...de la ropa, ¿cómo haces? Porque el que te ve vestido siempre, en cualquier momento del día, es como que te pusiste lo que quisiste. Y no importa, está manchado, lavado, no te lo estáis diciendo de él, no importa, está lavado. ¿Y vos cómo haces? Contame. ¿Y para el escenario lo mismo? ¿O ahí te cuidás un poco más? No, no, hijo de puta. No, güey, ¿qué es esto? Es un hijo que le invitaba a un hijo de puta cada dos palabras. Pero tú también, ¿te cuidás un poco más o vas así como estás? Pero, perdón, perdón, perdón. Porque vos te viste como estás, pero, Ernestina, si querés muestro. O sea, debés tener el calzado mejor. Está buenísimo ese calzado, mi marido lo ve, te lo roba. El cierre roto, a todos con cordones. Acá dentro de un chiflote bárbaro. Te está criticando Jorge Ibáñez. Lo que digo es, está buenísimo, yo también me lo pongo. Perdón, perdón, no sé. Lo mejor que te pusiste es lo de él, vivo. Está buenísimo. Es el calzado más feo del mundo. Está loco. Es el zapato de gamoza azul. Debe tener calzado más nuevo que este. Este debe tener su trajín ya. Sí, tiene su trajín. Mirá, es el zapato de gamoza azul que me puse. Qué espanto, güey. Qué ruido. Porque yo un día le escuché a tu señora hablando con Matías Martín y con Gabriel Sultz por radio. Y no lo pude creer. Diciendo que te ponías por ahí el mismo calzoncillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede haber dicho. Pero aseguro no puede haber dicho. Con la misma ropa un mes que te he corrido. Eso puede ser. Pero Valeria porque le gusta provocar. Eso puede ser, dice. O sea, vos te podés poner la ropa un mes seguido y querés que no nos asustemos. No es normal. No, bueno, tampoco un mes seguido, pero... No digo que ande como un linchera por la vida, pero digo por ahí, para el escenario, te ponés ropa, no sé, nueva. Temática, ponele temática, perdito. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tonterías? ¿Estás ocupado por cómo te vestís?